Te iniciamos con Néstor Hernández desde la sala de redacción, como ya lo decíamos. Así es, un nuevo atentado contra la corporación policial se ha registrado durante esta madrugada. Bienvenido Néstor, cuéntanos de qué se trata. Esta información, comentarles que sabemos que en los últimos meses, desde julio sobre todo, agosto y septiembre se han incrementado los ataques en contra de la Policía Nacional Civil. Ya van a la fecha 26 elementos que han fallecido. En esta ocasión hablamos de un artefacto explosivo, esto en la subdelegación de Zaragoza, donde ellos prácticamente arrojaron esta granada. Pero vamos a hablar más a continuación, más adelante, con los detalles. Las pandillas atacaron nuevamente a la Policía Nacional Civil. Lanzaron una granada frente a la subdelegación de Zaragoza. Sin embargo, el artefacto no explotó y no se reportó daño alguno. Según un agente policial, constantemente son amenazados. Unos sujetos de grupos terroristas lanzaron una granada cerca de la subdelegación. Pero gracias a Dios no explotó. Y al parecer, el compañero que estaba de turno observó que un vehículo aquí en la esquina lo estaban esperando al sujeto y se vieron a la fuga. Se reaccionó y se restró la zona, pero no se encontró nada. Este hecho ocurre 24 horas después que la Policía Nacional Civil confirmó la detención de nueve elementos de su institución. Seis de ellos destacaron en Zaragoza, acusados de homicidio, fraude procesal y encubrimiento tras la muerte de cuatro presuntos pandilleros en un enfrentamiento armado en ese municipio. Pero algunos de los elementos policiales tienen otra lectura y aseguran que las capturas reflejan debilidad y piden investigación profunda de la Fiscalía General de la República. Nuestro jefe está detenido injustamente por un enfrentamiento legalmente, donde ellos defendieron su vida. Están detenidos él y vuestros compañeros y nos sentimos mal, sinceramente nos sentimos mal. Bueno, yo le voy a hacer un llamado allí, sinceramente, al señor Fiscal General, que haga una verdadera investigación. Howard Cotto desmiente que el ataque con Granada M67 a la subdelegación de Zaragoza esté relacionado a las capturas y cree es un hecho que responde a los golpes de las autoridades contra las pandillas en las últimas semanas. Nosotros tenemos una alerta permanente en las unidades policiales para evitar o contener que estos hechos sucedan. No creemos que esto necesariamente pase a más. Hace ya varios meses que nosotros estamos en alerta ante la posibilidad de acciones de este tipo. Las investigaciones no arrojan un dato certero para individualizar a los atacantes y hasta el momento la policía no registra capturas de sospechosos. Bueno, compañeros, ya escuchaban ustedes, amigos televidentes, toda la información en cuanto a este nuevo ataque. Ahora se trata de una granada. Aprovecharon, en este caso, estos miembros de estructuras criminales que se encuentran muy cerca, prácticamente a unas dos cuadras, la carretera del Puerto de la Libertad. Por eso huyeron, porque uno de los personas que llegó a atacar tiró la granada, salió corriendo y a una cuadra lo estaba esperando un vehículo y ahí fue como ellos huyeron con destino hacia el sector, buscando el Puerto de la Libertad. Pero esa es la información que les tenemos, compañeros, en cuanto a esta situación, donde ya escucharon detalles también de parte del director de la Policía Nacional Civil. Vuelvo con ustedes. Claro, Néstor. Gracias. Muy buenas tardes. Lamentable que se continúe atentando contra la Corporación Policial. Gracias. Buenas tardes.